¡Wow! ¡Wow! En el duque la promisión de Dios se mató Caminaba en el deserto, haciendo paz en paz Funcionaba las razas así, ¡y un edad madre! Debe lo largo, con la gracia que escenó En el cielo mi vida transformó Cuando el hambre delano me descaró Dios rodeó lo que el mundo no dio Su mano abrió los cielos para mí Lleva nada en su gloria lo recibe Maná del cielo, mi vida saciarás, el pan de Cristo que nunca faltará Maná del cielo, suspenso de verdad, tu palabra me da fuerza por la eternidad Maná del cielo, caído en mi desierto, la gracia me encontró y ahora soy libre, es cierto De maná del cielo, nunca pereciera, de Cristo me esperas a mi alma, baby Cuando el mundo me daba sombras y dolor, tu maná me llenaba con su resplandor No necesito más lo que el mundo ofrece, tu padre verás lo que prevalecer El enemigo intentó mi fe, quebrarte a tu provisión, vengo a rescatar El ave del espíritu ya no existe, entre adiós, todos los que sufres siente Maná del cielo, mi vida saciarás, el pan de Cristo que nunca faltará Maná del cielo, suspenso de verdad, tu palabra me da fuerza por la eternidad Maná del cielo, caído en mi desierto, la gracia me encontró y ahora soy libre, es cierto De maná del cielo, nunca perecerá, de Cristo me esperas a mi alma, baby Me llaman, baby Me llaman, baby Me llaman, baby Me llaman, baby Chamba Mis amores me llaman, mis amores me llaman, su gracia no me deja Maná del cielo, mi vida saciarás, el pan de Cristo que nunca faltará Maná del cielo, mi vida saciarás, el pan de Cristo que nunca faltará Tu palabra me da fuerza por la eternidad Maná del cielo, caído en mi desierto, la gracia me encontró y ahora soy libre, es cierto De maná del cielo, nunca perecerá, de Cristo me esperas a mi alma, baby Maná del cielo, siempre caerá Mi vida Maná del cielo, nunca perecerá, de Cristo me esperas a mi alma, baby